Medellín, todos por la vida. Mi nombre es Manuela Torres y junto con Jenny Charría creamos una idea innovadora que se llama Mente Abierta que es una empresa de innovación social que diseña estrategias de comunicaciones integrando metodologías de la pedagogía. Para nosotros ganar capital semillas significa que nuestra idea vale, significa un impulso muy grande porque vamos a recibir todo el asesoramiento que nos permitirá más adelante hacer esa empresa realidad y creemos que en 5 años vamos a ser una empresa líder y que va a representar la innovación social en Medellín. Medellín, todos por la vida.